Esto es más o menos como se ha quedado el diagrama. Hay un añadido, un único añadido que hice ayer y es que añadí un manager menú y el manager menú lo gestiona el main igual que el manager game y el manager menú lo único que hace es mostrar una imagen, esperar a que pulses una tecla y entonces es empezar, que muchos tenéis cosas parecidas al manager menú. Entonces eso que más o menos ya lo teníamos así, si nos venimos aquí, me voy directo, aquí tengo manager menú y en el manager menú como veis solo hay, bueno voy a cambiarlo porque si no aquí no lo veis muy bien, voy a cambiar esto así. Eso es, ahora lo veis mejor. Como veis ahora lo que hace el manager menú es inicializar el render system que eso solamente pone el modo de vídeo y a continuación coge y descomprime una imagen, ¿a dónde? ¿Dónde la descomprime? En memoria de vídeo, ¿por qué? Vale, pero ¿por qué sabes que es memoria de vídeo? FFF es el último byte de la memoria de vídeo y el descomprimiendo, así que le tenemos que dar la parte final del screen menú comprimido y la parte final de donde quiero descomprimirlo, ¿vale? Esto es una optimización, al ir de atrás hacia adelante va más rápido y ocupa menos que si fuera de delante hacia atrás, simplemente. Bien, pues eso no es más que descomprimir una imagen a memoria de vídeo, llenar la memoria de vídeo con la imagen y ya está. Algunos ya tenéis esto hecho, no cuesta mucho de hacer, ¿eh? Me guardo la imagen comprimida, la descomprimo en memoria de vídeo. Listo. Vale, el único inconveniente que tiene es que las imágenes comprimidas son muy guays, están mucho más definidas que si las hacemos de otra manera, pero pueden ocupar mucho espacio. En particular esta que yo tengo, que ahora la veréis, ocupa cercano a los 6Ks, comprimida. Claro, descomprimida son 16, entonces de 16 a 6 gano prácticamente 10, son 9 y medio lo que gano, que está bien, pero una imagen que ocupe 6Ks, a ver, todo mi código no ocupa 6Ks, o sea que es mucho espacio. Tenéis que pensároslo si lo que queréis son imágenes a pantalla completa o no y también depende de qué imágenes, porque si tenéis imágenes que son muy planas, con colores muy uniformes, con poca variación, a lo mejor en vez de 6Ks ocupa 2, 2 y medio, 3, depende de la imagen, ¿vale? Bien, como veis el update es muy sencillo, es solamente ver si hay una tecla pulsada, que por cierto veréis que no hace Scan Keyboard. Ajá, ¿alguno ya se ha visto la clase de ayer o no? ¿No? Bien, vale. En el main, ayer me estuve entreteniendo en hacer una serie de cositas que están por aquí, que además son en sucio y feo, pero solamente demostrativas, porque introduje el tema de la música, y el tema de la música, aquí como veis, lo primero llama una cosa, me he dado cuenta de que como siempre escribo las cosas diléxicamente, ¿vale? Pero bueno, Setting Handler, que es lo que pone ahí, ¿vale? Y aquí abajo lo que hago es decir que la canción que voy a utilizar es SongMenu, una canción que he comprimido, bueno, que esta no está comprimida, que he convertido. Es una canción, la inicializo, y eso deja el player preparado para ir reproduciendo. Reproducir en el player, ayer lo estuve explicando, es ir mandándole al chip de sonido, ahora reproduce esto, y cuando ese trocito ya debe cambiar, le mandamos otro en una frecuencia exacta para que los cambios sean justo cuando la canción tiene que cambiar. Esto solo inicializa, y el reproducir en frecuencia exacta lo hacemos aprovechando que Amstrad, la CPU, tiene un sistema de interrupciones. La CPU está ejecutando código, y ahí tiene una patilla en la que si se activa, se interrumpe lo que está ejecutando y hace otra cosa para luego volver. Ese sistema de interrupciones, Amstrad lo usa, el chip de vídeo, para mandarle a la CPU 6 interrupciones por fotograma, lo que hace 300 interrupciones por segundo. De modo que la CPU está ejecutando y cada 300 sábados de segundo se le anciende la patilla de interrupción, para, salta al código de interrupción, ejecuta ese código y vuelve. Este es el mecanismo que usa el firmware para ejecutarse. El firmware está en ROM, es un programa normal y corriente, como lo que escribimos nosotros, o lo que está en ROM, y se ejecuta a través de ese mecanismo de interrupciones. Nosotros estamos haciendo cosas y cada 300 sábados de segundo, salta la interrupción, va al código del firmware, ejecuta su código un poquito, vuelve. Ese mecanismo de interrupciones nosotros podemos controlarlo, que es lo que estuve explicando ayer. Y ahora lo voy a resumir muy brevemente. El mecanismo de interrupciones significa que la CPU, cuando recibe la interrupción, hace algo concreto que nosotros podemos controlar, y es, utiliza los primeros 64 bytes de la memoria, que se llaman el vector de interrupciones, para saber a dónde tiene que saltar. Tiene varios modos de usar eso, que eso están pensados para que la CPU la podamos poner en un modo u otro, en función de cómo queremos gestionar esas interrupciones. El modo por defecto que usamos en juegos, y que se usa muy a menudo en Amstrad, es el modo 1 de interrupciones, que lo único que hace es, cuando me llega la interrupción, voy a la posición 38 de la RAM. 38 en esa decimal. Es decir, la CPU termina la instrucción que estuviera ejecutando en ese momento, y antes de ejecutar la siguiente, para, y hace un call a la dirección 0038, lo que haya ahí. Directamente, y eso es parte del vector de interrupciones. Por eso, esa parte es una cosa que es bueno no sobreescribir, porque si sobreescribimos eso, cuando haga call ahí, lo que sea que hayamos puesto, pues evidentemente se ejecutará como si fuera código. Entonces, como eso se va a ejecutar así, nuestra aproximación es, vale, ya que la CPU va a saltar ahí, cada trescientosavos de segundo, si yo pongo ahí una función mía, la ejecutaré cada trescientosavos de segundo. Y así es como hacemos un gestor de interrupciones. Entonces, el código este de aquí, el setting handler, que este parece escrito por el condemor o alguna cosa de este estilo, que después lo he escrito mal, es esta función de aquí, que lo único que hace es, este código de aquí se asegura de que cuando llego aquí estoy justo al principio de la señal de vSync. Esto es muy sencillo, yo espero a vSync, pero cuando llamo a vSync, puede que vSync ya esté activo, y como sabéis, vSync no es una señal instantánea, sino que dura un tiempo, entonces, si cuando yo hago esta llamada estoy a mitad de vSync, no estaré detectando el principio, estaré detectando la mitad. Así que, una vez he detectado vSync, espero dos halts, que son justamente dos interrupciones, y como acabo de decir, hay seis por fotograma, así que me voy más o menos a la mitad del fotograma, que es donde no está vSync, y vuelvo a llamar a vSync, de modo que ahora sí, como sé que lo estoy llamando en una zona donde no hay vSync, me esperaré hasta que se active. Así que cuando salga de aquí es justo cuando se ha activado vSync, nada más al principio. Y en ese momento preciso, que sé que no van a producirse interrupciones, en ese momento cambio el código de la posición 38 de la RAM. Como veis, pongo HL apuntando a la posición 38 de la RAM, no le he puesto los dos ceros, pero da igual, 0038, y lo que hago es escribir ahí C3, ¿qué es C3? Sí, correcto. C3 es JP, ¿vale? A mí me hacen call a la dirección 38, y yo a continuación pongo un C3, que es JP. Y lo siguiente que pongo son dos bytes, que como veis aquí estos dos bytes son la parte baja y la parte alta de la etiqueta IntHandler. Así que lo que estoy haciendo es poner JPIntHandler en la posición 38 de la RAM. De modo que se hará un call ahí, y de ahí se hará un jump aquí. Y esto ya es la rutina que yo voy a hacer, mi programa, mi función, que se va a llamar una vez cada trescientosavos de segundo, seis veces por fotograma. Y lo que he hecho es poner ahí un contador, como veis, como su nombre indica, un contador, que simplemente descuenta de seis hacia cero, porque como tengo seis por fotograma, yo cuento hacia atrás, cuando llego a cero vuelvo a empezar a contar con seis. Y lo que estoy haciendo es, cada vez que detecto el cero, estoy en la sexta interrupción, entonces llamo al MusicPlay. Y eso significa que si cada interrupción es un trescientosavos de segundo y yo estoy cogiendo solo un sexto, esto es un cincuentavo de segundo. Llamo al MusicPlay exactamente cada cincuentavo de segundo, tardando lo mismo entre llamadas. Y eso funciona independiente de todo el resto de mi código y mi programa. Él lo va a hacer cada cincuentavo, pam, llama a MusicPlay. Está ejecutándose lo que se esté ejecutando en mi código. Además, ahí he metido la llamada al ScanKeyboard, justo después de esto. Y además he usado una versión que lleva una I, y esta versión I viene de Interrupt and Save. Porque ScanKeyboard, cuando la llamamos en cualquier parte de nuestro programa, necesita hacer una cosa que impide que funcione este mecanismo de interrupciones, que es deshabilitar las interrupciones. ScanKeyboard las deshabilita para poder leer el teclado y cuando ha terminado las vuelve a habilitar. Las interrupciones. Pero claro, eso tiene un pequeño problema. La pega es que si deshabilitamos las interrupciones, cuando se produzca una interrupción, la CPU no la atiende. Se queda como pendiente. Y cuando volvemos a habilitar las interrupciones, esa interrupción que había quedado como pendiente, entonces es atendida. Ya no es exactamente en la posición de tiempo en la que le tocaba. ¿Vale? Eso pasa cuando deshabilitamos y habilitamos las interrupciones. Entonces uso esta, que esta función no deshabilita ni habilita las interrupciones. Es la misma que la otra, pero sin añadir el deshabilitar. Como la llamo justo dentro de una interrupción, Jesús, que sé que no se va a producir interrupción ahí dentro, porque no le va a dar tiempo a que llegue la siguiente, con este código que tengo aquí, llamo a esta y no me preocupo de deshabilitar y habilitar. Están deshabilitadas ya porque estoy en una interrupción, hasta que no la rehabilite, y además sé que no va a llegar la siguiente, porque sé en qué posición del tiempo estoy. ¿Vale? Como esto también se llama una vez cada cincuentavos de segundo, yo sé que mi teclado, el estado de las teclas, va a estar actualizado en cincuentavos de segundo, así que yo ya puedo en cualquier parte de mi programa preguntar, oye, ¿esta tecla está pulsada o no? Y sabré que el estado de esa tecla ha sido actualizado como mínimo un cincuentavos de segundo antes de que yo pregunte. Y, como dije ya, creo que ninguno de los que estamos aquí somos tan rápidos como para pulsar y quitar una tecla en menos de un cincuentavo de segundo para evitar que eso funcione. Podéis intentarlo, pero yo creo que no. ¿Vale? Bien. Todo esto es ese código que he hecho y que lo que hago además es cambiar el color del borde con el color que tengo del contador para que se vea cuando se producen las interrupciones. Al final de la interrupción hago esto, como veis, que es EI, que es Enable Interrupts, que es volver a habilitar las interrupciones, porque por defecto cuando se produce una interrupción se deshabilitan, ya que estoy dentro del código de interrupción que no me venga otra y vuelva a saltar a las interrupciones, las vuelvo a habilitar y vuelvo. Red. Lo que pasa es que ese red es red de interrupción. No es específicamente necesario en nuestro código que hagamos red I. ¿Vale? No me voy a entretener en los detalles de por qué red I y no red. Asumir que es igual que el red normal, pero el que se usa para una interrupción. ¿Vale? Esto tiene que ver con dispositivos externos, otras cosas que se pueden conectar. No nos interesa ahora mismo. Vale. Visto esto, vamos a ver cómo funciona. Eso es un repaso rápido de lo que hablamos ayer. Y ahora ejecuto. Y esta es la imagen que descomprimo. Y veis en el color del borde que lo que se ve es exactamente dónde se producen las interrupciones, que es por donde yo cambio de color de borde. ¿Vale? Es decir, justo aquí. Y de hecho, esta es más o menos por el final. Aquí no se está viendo. Ahí, 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 ahí. Y esto de aquí es el trozo de reproducción de la música que lo veis parpadeando porque no lo estoy reproduciendo todos los fotogramas. Hay un fotograma en el que no hago música y uno en el que sí. Por tanto, en el que no hago música no se pinta blanco, en el que sí hago música sí se pinta y entonces hace ese efecto de parpadeo porque un fotograma no tiene blanco y el siguiente sí. ¿Vale? Porque la música ahora mismo está a 25 hercios, no a 50. Antes os había dicho que estaba a 50. Ayer empecé poniéndola a 50, pero le añadí este detallito que hay aquí. ¿Vale? Que lo estuve explicando ayer. Esto es que pongo una instrucción que pone el carry a 1 y entonces hago call si el carry está activado. Pero esa instrucción de ahí que ocupa un byte, este código de aquí le cambia un bit a esa instrucción. Le cambia el bit más alto. Esa instrucción en código máquina es la 37. Si yo le cambio el bit más alto convierto 37 en B7. B7, en vez de ser set carry flag, es or A. Or A no le hace nada a A, lo deja como está, pero deja el carry a 0. Y al dejar el carry a 0, este cal no se produce. Entonces estoy aquí cambiando ese código máquina de 37 a B7 en cada iteración. Cuando es 37, este call se produce. Cuando es B7, no se produce. ¿Vale? Es un truquito. Lo estuve explicando ayer en detalle. Vale, he visto esto. Es todo lo que hice ayer. Habéis visto cómo se descomprime la imagen. Lo único que no habéis visto, porque lo tengo quitado. Lo voy a poner ahora para que lo escuchéis. Es que efectivamente esto reproduce música. No lo estaba subiendo porque lo tenía muteado. ¿Vale? Pero ahora lo pongo y así lo veis. O lo oís, mejor dicho. Se nota lento, ¿verdad? Porque la música es de 50 Hz. La estoy reproduciendo a 25. Y así nos dormimos. Se deja muy lento. ¿Vale? De hecho lo veréis, lo de los 25, que si lo cambio y le quito esto de aquí. ¿Vale? Para que sea un call normal. Y vaya a 50. Simplemente un call normal. La llamo todas las iteraciones. Así va a ir a 50. Y lo escucharéis normal. Y veréis como cambia de actualizar cada 25 a actualizar cada 50. Ahora sí que veis que esto es estable. ¿Vale? El tiempo que tarda. Se oye la música. ¿Vale? Bueno, como veis la música, si yo entro al juego, sigue sonando. Porque están las interrupciones y no he cambiado nada. Así que la música sigue sonando tranquilamente. Yo tengo mi programa funcionando. ¿Vale? Tengo mis animaciones. Y ya veis que aquí sigue diciéndome las interrupciones. Miren, aquí sigo teniendo el código de las colisiones. La música se sigue reproduciendo en este trozo de aquí. Y todo esto, voy a silenciarlo. Todo esto tiene una ventaja. Y es que ahora, que lo expliqué ayer, ahora que tengo este código de interrupciones, y yo sé cuándo empieza cada una de las interrupciones, yo ahora puedo sincronizar procesos no sólo con el Vsync, que es lo que estaba haciendo hasta ahora, sino con partes de la pantalla. Una ventaja que uno puede hacer, algunos tenéis problemas de parpadeos que son mínimos, como había en este juego, por ejemplo. Hay unos pequeños mínimos, ahora no los hay porque como he metido esto, ha desplazado alguna de las rutinas de dibujado y casualmente ya no coinciden con el raster, porque no dibujo demasiado. Pero con un mínimo cambio, en aquellos que no pintáis mucho, podéis conseguir que vuestros juegos, sin doble buffer, funcionen bien. Los que tenéis que hacer scroll por software o cosas así, no os va a servir, porque ya tardáis más de un cincuentavo en pintar, con lo cual no vale. Pero si pintáis pocas cosas, normalmente estáis esperando a Vsync que se produce aquí abajo. Si Vsync se produce aquí abajo y desde aquí yo empiezo a pintar, al pintar de aquí tengo poco tiempo hasta que el raster me pille. Pero si yo, por ejemplo, en mi pantalla, en esta zona de abajo la reservo para poner el marcador, ¿vale? El HUD o lo que queráis, aquí abajo, y yo pinto aquí arriba, yo lo que puedo hacer ahora es, en vez de esperar a Vsync, esperar a esta interrupción. Y para esperar esa interrupción ahora mismo es muy fácil, porque si habéis visto, yo tengo un contador que dice 6, 5, 4, 3, 2, 1, y que se actualiza cada vez que llama la interrupción. Entonces, solamente tengo que hacer un bucle que diga, el contador es 5, o en este caso, pues no sé, este caso sería el 2, creo, porque sería 2, 1 y 0. El contador es 2, si es 2 estoy en esta interrupción, he terminado. Si no, repito, hasta que sea 2. Y eso es lo mismo que hace WayToVsync. ¿Está WayToVsync activado? No, me espero hasta que esté activado. Me espero hasta que sea 2. La función cuando vuelva sé que voy a estar aquí. Y entonces tengo desde aquí hacia abajo y todo este trozo para dibujar. Tengo más tiempo para dibujar. Segunda cosa que he visto a todos y que no habéis cambiado. Para mejorar vuestras rutinas de dibujado, una cosa que podéis hacer y que a alguno le he comentado. En el render, hemos hecho un render muy básico. Este render de aquí es tan básico que en el update hace cosas que no debería hacer. Esto no deberíamos hacerlo nunca en un render. Porque el render, el render es crítico. El raster viene detrás nuestra para pillarnos. Y esto es perder el tiempo. Lo normal que deberíamos hacer es este tipo de cálculos hacerlos antes del render. Entonces, el render yo lo... La forma más fácil es dividirla en dos partes. Coger y hacer como un pre-render, al que llamo antes de dibujar en pantalla, y que haga estos cálculos y los guarde en la entidad. Pues igual que tengo un puntero anterior, pues puedo tener más cosas precalculadas. Las meto en la entidad. Y yo lo que hago es que estos cálculos los hago antes. Todos. Cuando ya tengo todos los cálculos hechos, el render, lo único que debería de hacer es dibujar. Exclusivamente. Cambiar los bits de la memoria de vídeo. Solo eso. Porque cualquier otra cosa que haga, hace precisamente que perdamos el tiempo y que el raster nos vaya alcanzando. Si esto lo puedo hacer antes, lo muevo antes. Entonces, muchos estáis haciendo cálculos como este, metidos aquí. En vez de hacerlos aquí, lo que vais a hacer es sacarlo fuera y aquí solamente borro, pinto, borro, pinto, borro, pinto. Ya está. Nada más. Si tengo que borrar, si tengo que pintar, pinto, lo que sea. Pero solo dibujar. Exclusivamente. Y así me aseguro de que el tiempo que invierto en el render es exclusivamente el que de verdad necesito, que es pintar. No es otra cosa. ¿Sí? Eso es importante si queréis no usar el doble buffer. Porque algunos necesitáis memoria. Los que no necesitáis memoria, pues podéis usar un doble buffer y entonces esto no importa tanto. Actualizamos y ya está. También otras técnicas de este estilo, y eso lo voy a explicar muy rápidamente como idea, pero tampoco hace falta ya meterse en muchas más berenjenales. Con un par de cambios como esto, muchos juegos ya funcionan. Si actualizáis pocas cosas, enseguida que hagáis algo como esto, no necesitáis doble buffer, va a ir bien, podéis ir incluso a 50 fotogramas. No hay problema. Otra técnica que se usa es, si yo en vez de ir a 50 fotogramas, lo que hago es ir a 25. Si yo voy a 25 fotogramas, puedo utilizar el tiempo entero de una pantalla en hacer cálculos y cosas, actualizaciones de la IA, lo que toque, ¿vale? Contar las interrupciones en vez de a 6, a 12. Y así sé que estoy trabajando en dos pantallas, ¿vale? Y a lo mejor me espero para dibujar a una interrupción aquí, por ejemplo, la interrupción, si estaba contando 12, a lo mejor esta es la 8. Y empiezo a dibujar aquí, pero me hago un render que dibuje de arriba a abajo mi pantalla. Es decir, si yo tengo entidades, igual que las había ordenado para poder, por la Y, para poder hacer las colisiones más rápido, esa misma ordenación me serviría para cogerlas en orden a la hora de dibujar y pintar de arriba a abajo, de modo que el raster va hacia abajo y yo voy detrás de él. En vez de que él venga pillándome, yo voy detrás de él sin pillarlo. Y haciendo eso, tengo todo el tiempo de un cincuentavo de segundo para dibujar y luego usaría todo el tiempo de un cincuentavo de segundo para actualizaciones. Mi juego funcionaría estable a 25 fotogramas y no necesitaría doble bafo. Eso, dependiendo del tipo de juego que hagáis, es factible. Igual que puedo tener ordenado por entidades, pero lo mismo puedo tener zonas de la pantalla que actualizo, porque a lo mejor mi juego está en zonas de pantalla. Si mi juego está en zonas de pantalla, yo puedo jugar con esto de las interrupciones para decir, oye, es que esta zona requiere un montón de dibujado y en esta se dibuja poco. Ah, pues perfecto, me espero justo aquí, empiezo a dibujar esto que tarda un montón, el raster a lo mejor llega hasta aquí y entonces luego dibujo lo otro y ya tengo un mogollón de espacio aquí para esta zona y tengo el espacio justo para eso. Y sigo sin necesitar doble buffer. Pero es cuestión de planificárselo. Estas son ideas que os pueden ayudar en un momento dado si tenéis una necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.